En Argentina juega Messi, muchachos. Juega Messi, que es el mejor de todos. Pero además le llegó, Julián. Eso está bien lo que vos marcás de Queiroz. Fue inteligente, supo lo que tenía que hacer, a qué venía a jugar, que era primero defenderse, cuidar su barco, y si tenía alguna chance, tratar de concretarla. Tuvo tres, Romero estuvo perfecto en las tres veces que llegó Irán, pero, insisto, para mí el planteo de Irán fue bueno. Ahora Argentina tendrá que ver cómo a partir de ahora, si se le meten atrás, o sea, si se defienden con casi diez, ¿cómo contrarrestar eso? Sí, bueno, creo que lo dijiste vos, Ale. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. No sé quién de los dos, si vos o Ricardo, ¿vale? Pero ustedes hablaron hace un ratito de los rivales de Argentina y, en todo caso, cuando enfrente a alguno de Fuste, como por ejemplo Landa, que los salga a atacar a la Argentina y que de esa manera se libere el espacio para que los delanteros puedan jugar aún más, también coincido con esa postura. Así que los dejo a ustedes también que sigan con esa opinión, pero coincido con quien dijo eso. No, lo comentaba Alex en torno a que evidentemente Argentina se siente más cómodo con un equipo que salga un poco más, pero tendrán que tener mucho cuidado porque si te topas con una escuadra como la alemana, ¿verdad? Sí. Que no te va a perdonar. Ni te va a regalar nada. No te van a regalar nada. Ellos te invitan a que los ataques, pero después tienen una capacidad de desdoble impresionante y te llegan hasta con seis o siete en ofensiva. En fin, hay mucho, pero mucho que platicar en torno a esta victoria de Argentina. Ya estaremos haciendo enlace con nuestros compañeros en Belo Horizonte, pero les invito a que hagamos una pequeña pausa, publicidad, y después regresamos. Sí, señor, está Juan Guijurado en el FanFest. Ya estaremos por allí también. Pausa y regresamos en Central Fox con nuestro hashtag. Fox en Brasilia, no en Argentina. Se clasificó a los octavos de final y es el puntero del Grupo F. ¡Suscríbete al canal!